Sale, listos, empezamos con el juego que se llama Pasando obstáculos, listos, medidas higiénicas Nos vamos a nuestro lugar Listos, pasando obstáculos, ya Tres veces, Leo, primero brinco y luego paso por abajo Sale, pasa obstáculos Terminamos el primero, faltan dos más Ahí va Bot también, Bot quiere participar Segundo, va el último Vamos, Leo, vamos, vamos, vamos Último, muy bien, Leo, excelente Muy bien, saluda a los fans